Hola, mi linda gente, muy buenas tardes, mi linda gente, miren esto, miren esto, miren esa carambola por este lado, que delicia, que ricura de carambola, vean, esto tiene mucha, mucha vitamina, tiene muchas propiedades, y por este lado tengo, miren esto, lo recibo con estas frutas, buenas tardes mi linda gente, buenas tardes mi familia, mis amigos, mis colegas del Cucharón de Olga, bienvenidos, se han conectado con el Cucharón de Olga, con el Cucharón de Olga, bienvenido a mi gente linda, bienvenidos todos al Cucharón de Olga hoy, de nuevo con una receta fácil, rica, y con propiedades, es saludable, bienvenidos todos, me da mucho gusto, que te hayas conectado con el Cucharón de Olga, si no te has suscrito, suscríbete en mi canal, activa la campanita, activa la campanita, dale me gusta, y comparte con toda tu gente, me alegra mucho saber que estas ahí conectado con el Cucharón de Olga, la campanita, bienvenidos, y bueno mi linda gente, ¿sabe con qué vengo yo? Con una receta muy fácil, les voy a mostrar cómo se prepara un plato que hacen aquí los estadounidenses, que lo hacen en el mes de marzo, lo hacen el día de Patrice Day, es una receta muy rica, muy fácil de hacer, se llama cornbeats con cabbage, o sea, con repollo, es una carne especial, aquí la tengo, vamos a hacer el cornbeats con, se llama así, cornbeats con cabbage, que es el repollo, eso es lo que vamos a hacer hoy, riquísimo, va a quedar delicioso, de ruedo de chupete, para que se chupe los dedos. Bueno mi linda gente, ¿qué vamos a necesitar para esta carnecita? Como les dije, vamos a preparar cornbeats con cabbage, que es el repollo, con repollo necesitamos la carne, necesitamos una cebolla cabezona, necesitamos un par de papitas, necesitamos, yo le voy a colocar más horca, zanahoria, unas hojas de labrel y unos clavitos y sal, eso es todo, sal poquita, eso es lo que vamos a hacer mi gente linda, un rico y delicioso combis, esto es un plato que lo preparo mucho en el mes de marzo, el día 17 de marzo, el día de Patrice Day, es Patrice Day, ese día preparan este plato, alguien me dijo Olga, haga esa receta, porque te quedó muy rica la vez pasada, yo quiero que la hagas y la compartes, y bueno, con mucho gusto aquí estoy, para complacer a mi gente linda de el cucharón de Olga, miren esa cebolla tan hermosa, ese repollo está precioso, bueno, vamos al ataque mi linda gente, listo mi linda gente, bueno, entonces que vamos a hacer, vamos a abrir, este es el combis, miren que aquí viene con un, quiero mostrarles, viene con un condimentico aquí adentro, este juguito no hay que botarlo, porque esta carne ya ellos la preparan con una sal especial, entonces que vamos a hacer, vamos a cortarle por aquí, sin irse a cortar, para sacarlo con cuidado, con sus manos bien limpias, a carambas, pero no abrió, entonces, vamos a hacerle así, y vamos a sacar el paquetico, mira el paquetico, este paquetico lo trae esta carne, esta carne la vamos a colocar tal cual, en una olla, Olga, ¿cuántas libras? en este caso son 3 libras, en este caso son 3 libras, por libra son más o menos 15, 15, 15 minutos, ay mire, aquí venía otro paquetico y se me fue, ay, lo voy a lavar, bueno, por cada libra son 15 minutos, vamos a ponerle agua, yo le había puesto poquita agua, entonces le vamos a poner suficiente agua, porque vamos a cocinar el resto de cositas ahí, pero inicialmente lo que vamos a hacer es que le vamos a poner, lo vamos a poner a cocinar, le vamos a poner los sobrecitos y lo vamos a dejar ahí cocinando, bueno, le vamos a poner esos sobrecitos que traen ahí la carne, se lo vamos a colocar, porque es un condimento especial que le da el sabor realmente a la carne esa, bueno mi linda gente, esto va a quedar un plato riquísimo, muy, muy fácil de hacer, de verdad, esto es cuando lo quiero mostrarle los condimenticos, está mojado porque se me fue el otro paquetico, bueno, anexo a eso, le coloco unas hojitas de labrel, unas hojitas de labrel, las que usted quiera, y estos poquitos de clavos, mira, yo le coloco clavos, esta es la receta del cucharón de Olga del combi, ahora lo vamos a dejar que se cocine un poquito, y después, y vamos a listar, a prepararnos con la mazorquita, miren, las mazorquitas, vamos a pelar las zanahorias, vamos a pelar la cebolla, mientras serve un poquito, le, más tardecito le colocamos la cebolla, así vamos mi gente linda, así vamos, así vamos, eso va a quedar bien rico, yeah, yeah, y listo mi linda gente, mire, pelé esa belleza de cebolla, y mire cómo está, entonces ya tenemos el combi ahí cocinándose, entonces se le echa la cebollita así, tal cual, vamos a colocarle esa cebolla ahí entera, y yo, acuérdese que a mí no me gusta cocinar sin ajo, es que el ajo, uy, cura 14, quita 14, ¿qué? infecciones, tiene tantas cosas, ya se me olvidó en este momento, pero la verdad que a mí no me puede faltar el ajo, entonces yo lo siento, pero yo le pongo ajito, no lleva ajo, pero yo le pongo ajo, me van a preguntar, Olga y esa carne, mira eso quedó, ya estoy viendo, van a decir, Olga y esa carne, ¿de qué parte de la vaca es? Esa carne es de la parte de él, la manito de la vaca, de la manito de la vaca, antes de que desciende la manito de la vaca, como entre la paleta y la mano, esa, esa carne es de esa parte de la vaca, es muy rica, van a ver como que ahí viene ese reto, esto se le coloca a lo último porque no se le puede dejar cocinar tanto, porque si se deja cocinar mucho queda muy blandito y ese plato va a más o menos como al dente, no va tan cocinar, ahora entonces como ya le pusimos los ajos, la cebolla, lo que podemos hacer, acuérdese que por libra son más o menos 15 minutos, pero no se sabe, usted va a mirar la carne realmente porque no sabemos si la vaca es joven o viejita y si la vaca es viejita, la carne es más durita, pero 15 minutos calculo normalmente por libra, pero nosotros la vamos a chequear para que quede blandita y la podamos disfrutar bien rica, disfrutar bien rica, eso, eso, eso les digo mi gente linda, se van a chupar los dedos comiendo esa delicia. Bueno mi gente linda, mire ahí vamos con esa carne de combi, ahí se está cocinando lo más de chévere con su ramita de labrel, vea que las cebollas empiezan a desplegar, mire esa carne como da una pinta bien bonita, este es el famoso combi aquí que lo hacen el día de 17 de marzo, pues el día de Patrice Day, entonces, mira eso como hierve lo más de rico, y el olor huele riquísimo, el olor a la orela, la pimienta, el condimento que tiene ahí, eso queda riquísimo, va a quedar delicioso mi gente. Bueno, ya vamos a poner las mazorcas, ya le vamos a poner después de, qué sé yo, 15 minutos, el tiempo que usted quiera, si le quiere colocar las mazorcas de una vez, colóqueselas, colóqueselas, eso va en su gusto a mí, o sea, no hay problema, como son tiernitas, yo se las coloqué ahorita, pero hay que dejarla que hierva un buen rato, y vamos con todo con ese combi mi linda. Y bueno, mi gente linda, aquí continuamos, aquí le meto el tenedor, ya le está entrando, ve que ya le está entrando, todavía está durito, este me salió durito, entonces ahí ya le está entrando, ya yo creo que voy a ir pensando en colocarle la papa, la zanahoria y de última el repollito. Bueno, mi gente linda, continuamos con esta delicia. Y bueno, mi gente linda, aquí seguimos. Con esta delicia. Vamos a preparar esto, para colocárselo a la carne. Estoy feliz porque esto está quedando así. Riquísimo. Bueno, vamos a listar, sin más preámbulos, vamos a listar el repollito, lo vamos a partir en casquitos no tan grandes. Normalmente hay muchas personas que les gusta dejarlo así, lo voy a cortar en las dos maneras, así y así. Y vamos a colocar. Listo. Aquí lo tengo listo para irse lo colocando. Creo que no se lo voy a colocar todo, porque les cuento que no hay necesidad. La zanahoria la vamos a picar así y se la vamos a ir colocando ya. Bueno, las papas ya las tengo listas. Yo creo que vamos a colocar ya. Ustedes saben que yo tengo un lindo perrito por ahí, que el pedacito de zanahoria que cayó, obvio que la pequeña aspiradora que tengo en mi cocina, recoge. Recoge, no desaprovecha. Entonces le vamos colocando el repollo a... Aquí a esta delicia, esta delicia. Vamos a tener que ponerle un poquito más de agua hirviendo. Colocamos agüita hirviendo. Yo lo voy a colocar todo porque me fascina. El repollo tiene muchos beneficios, muchas propiedades. Así que este voy a dejar para hacerme una rica y deliciosa ensalada. Ya con esto yo no desperdicio nada. Vamos a dejarlo ahí a que se conserve ya todo prácticamente. Ahorita más o menos en unos... O yo diría que ya le vamos a poner las papitas. Está bien. Ah, olvidé decirles. Las papas yo las partí así. No tan pequeñas. ¿Por qué? Porque si las partimos pequeñas se van a deshacer. ¿Qué cree mi gente linda? Miren esa pinta tan hermosa. Yo lo voy a sacar así porque a mí me gusta así en ese término la carne. Entonces ya le voy a pagar. Saqué el repollo. Acabo de sacar el repollo. Miren esa delicia de repollo. Vean esa elegancia. Vean esa... Uy, eso está provocativo. Y miren esto. Ni se diga más. Vea eso. ¿Cómo quedó esto? Ya voy a servir esto, mi linda gente. El que anda en integridad lo guarda la justicia. Pero el que anda por ahí haciendo cositas malas, no espere que le vaya bien. Piensa cuáles son las decisiones que estás tomando, las que vas a tomar, tus acciones, tus actitudes, cómo estás haciendo. ¿Qué pasos vas a dar? ¿En dónde estás colocando tus pies? ¿Cómo vas a actuar? Piensa que de todo, de todo, de todo lo que hagamos hay un Dios grande y poderoso que nos está viendo cómo estamos actuando. Bueno, Proverbios 13.6 El que ama la integridad, la justicia siempre lo protegerá. Pero el que anda en malos caminos traerá consecuencias, ruinas, destrucciones y todo eso. Ni para qué sigo diciendo. Bueno, mi gente linda, ya voy a servir esto. Vamos a ver. Bueno, mi linda gente, llegamos, llegamos. Ya estoy sacando aquí la carne. Estoy sacando aquí la carne. Y, Dios mío, huele riquísimo. Vamos a partir un pedacito, se parte. A mí me gusta así. Miren ese color. Miren ese color jugosita. Riquísima. ¿Quiere que le meta el dedo? Eso está blandito, pero está hirviendo. Riquísimo. Riquísimo. Y eso tiene una partecita como de gordito. Uy, no se diga más. Miren ese corte tan hermoso. Vean eso. Vean, mi linda gente, ni se diga más. Voy a servir. ¡Qué emoción! Y miren cómo queda esa delicia de plato. Miren esa delicia cómo queda. Este es el famoso combi, el plato de Patrice Day, el día de San Patricio, aquí en los Estados Unidos lo celebra. Y miren, mi gente linda. Ay, eso es muy lindo. Riquísimo, riquísimo, riquísimo. Y es muy sencillo. Vamos a ver. Dios mío, gracias por estos alimentos porque en su cocina nunca le hará falta el alimento. Que Dios bendiga a tu casa, a tu familia y que nunca te haga falta ni el trabajo ni el alimento en su casa. Vamos a probar este combi. Riquísimo. Con ese, ay Dios mío, con ese repollito, así fresquito, mire, así fresquito. Una zanahorita, tiernita. La gloria y la honra siempre es para Él. Porque por Él es que somos y tenemos lo que tenemos. Amén. Te mando un fuerte abrazo. A ti, mi querido colega. A ti, mi suscriptor nuevo. Nuevos suscriptores. Dios me los bendiga. Que Dios me los continúe bendiciendo. Y ánimo. Les mando un abrazo bien, bien apretado. Bienvenido toda mi gente linda al cucharón de Olga. Les mando muchas bendiciones. No se me desanimen. No se me desanimen. Porque Dios va adelante de ti. Y Él quita toda piedra de tropiezo. Él quita todo obstáculo en el camino. Vamos, que sí se puede. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Dios te bendiga. Chao, chao.